Establos Vale, estás en los establos Me acerco al chavalín Muy bien, te acercas a él Gasta 5 puntos de cansancio Y aplaudo Dirección al agua Miras al agua Desembocas una explosión sónica Que ves que mueve Ves a la chalupa del tío pescador Y no apuntas hacia allá, apuntas hacia la derecha Para no molestarle Y ves que mueves un poco De las chalupitas que hay por ahí No, pero le apunto al tío Le apunto al crío de mierda este Pues ahí se va volando Y nada, me doy la vuelta y me voy Y te va Me voy hacia la puerta Mamá que no los llamen terroristas, tío Eso sí, tú ríete Ya verás luego cuando te vengan las asesinas de Selene Os reúnen en la puerta Entonces